Saludos, saludos amigos, bienvenidos a otro comentario más de Mario Rojas en Mario Rojas Deportes. Esta vez hablar de Aaron George. Lo que está haciendo Aaron George, señores, es indudablemente extraordinario. El bateador derecho pegó dos cuadrangulares para llegar a 59, sigue líder en empujadas y se ha acercado al liderato de bateo que hasta ahora encabeza el venezolano Luis Arraes con 3.17. George ahora 3.16. Y George en el mes de septiembre está bateando 491. Por eso se ha acercado al liderato de bateo y de conseguir la triple corona no hay dudas de que debe ser premiado con el jugador más valioso de la liga americana. De hecho ya sin conseguir la triple corona incluso debe ser el jugador más valioso. Al día de hoy es el jugador más valioso de la liga americana. También Aaron George se acerca al récord de honrones de la liga americana. Porque para muchos, en la mente de muchos, todos esos honrones de Maguire, de Sosa, de Barry Bones son el récord. Y de hecho lo son, pero en las grandes ligas en general y en la liga nacional. Pero en la liga americana el récord lo tiene Beirut y solamente dos jugadores, precisamente de los Yankees, han conectado 60 o más cuadrangulares. Beirut lo hizo para allá por el 28 y entonces Roger Merris quien lo hizo en el 1961. Aaron George sería el tercer jugador en la liga americana con 60 o más cuadrangulares. Y a la vez entonces se está luchando por quebrar la marca de Roger Merris quien lo hizo, repito, en el 1961. Cuando pegó 61 muelas cercas jugando para el conjunto de los Yankees. Como todos saben, Otani lanzando y bateando es uno de los candidatos también, pero ni lanzando y bateando ni con las dos combinaciones está cerca de George. Podría estar cerca, sí, porque es un buen lanzador, también es un buen bateador, pero no está a la altura de esta temporada de Aaron George. Solo hay que ver que el conjunto de los Yankees tiene marca de 88 y 58 y los angelinos están luchando para no quedar en el sótano de su división. Esa es una señores, esa es una de las creencias de la tesis que yo sostengo. Que el premio al jugador más valioso debe ser otorgado a un jugador cuyo equipo haya clasificado o al menos haya competido por clasificar. Porque qué sentido tiene llamar más valioso a un premio que fue otorgado a un jugador y su equipo no clasificó o ni siquiera compitió. Qué sentido tiene? Bueno, deberían cambiar el nombre a ese premio y ponerle mejor jugador del año. Así se entendería que aunque un equipo no clasifique, pues que el premio recaiga sobre un jugador. No importa el equipo que sea, el récord del equipo, porque lo que se va a tomar en cuenta es la actuación de ese jugador. No importa si es lanzador, no importa si es un bateador de ofensiva. Ahora, jugador más valioso, deja claro que estamos hablando de la valía de un jugador. Ahora, si usted le quita Otani a los angelinos, por ejemplo, dónde estarían los angelinos? En el mismo sitio, quizás una posición más arriba, quizás una posición más abajo sin Otani. Otani tiene 13 ganados, 8 perdidos. A la ofensiva también ha aportado, claro, no a la altura de Aaron George. Entonces, si usted le quita Aaron George al conjunto de los Yankees, ¿dónde estarían los Yankees? Señores, luchando, batallando por clasificar con el conjunto de Toronto y Tampa. Porque Tampa y Toronto están ahí pegados, bueno, pegados relativamente a 5, 5 y medio y 6. ¿Dónde estaría el conjunto de los Yankees? Batallando o quizás fuera de la clasificación. O a lo mejor con un segundo, un tercero comodín. Pero no estarían tan cómodos como están. Por eso yo mantengo la tesis de que el premio al jugador más valioso debe ser otorgado a un jugador que ayudó a su equipo a clasificar o a competir por lo menos. Entonces, Aaron George se convertiría en el jugador número 11 de la Liga Americana en lograr la hazaña de la triple corona. La última vez que se logró fue en el 2012. Y fue por el venezolano Miguel Cabrera. Otros dos Yankees, Nicky Mantle y Luke Gerrit, también han logrado triple corona en el bateo en la Liga Americana. Entonces, de 10 veces que se ha hecho, dos veces, lo ha hecho un jugador de los Yankees. Tres, entonces, un jugador de Boston. Porque lo hizo Ted William en dos ocasiones. Y lo hizo Karl Jastrensky. También por allá, por el 1967. Así que esperemos a ver qué pasa con este premio al jugador más valioso de George. Le repito, consiguiendo la triple corona, le asegura el premio. De hecho, ya para mí lo tiene asegurado. Sin importar lo que pase de ahora en adelante. Ahora, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo votan los periodistas encargados de elegir este premio? Entonces, este ha sido el comentario. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase. Eso ayuda mucho a que sigamos para adelante. Dele like, comente. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.